Tres osos invadieron el jardín de una familia y vagaron por los barrios de Pasadena en Los Ángeles sin que se reportaran lesionados. Oficiales de la policía dijeron que comenzaron a recibir llamadas sobre la presencia de los osos poco antes del mediodía, cuando vagaban por el vecindario. Una osa negra y sus dos cachorros se aventuraron en un patio trasero para tomar un baño en la piscina, antes de ser perseguidos por un perro de la familia. Los residentes estaban bastante tranquilos, ya que aseguran no es nada raro ver osos alrededor. Creo que es aterrador si te encuentras enfrente del oso, pero solo tienes que ser consciente de que no debes ir hacia él, solo darte la media vuelta e irte. Solo no los molestes. Vivo en la zona del sur de las montañas, así que hay osos también. Ellos bajan en busca de coyotes, pasan por nuestro patio, obtienen su alimento y se van. Hemos tenido una gran cantidad de incendios recientemente, por lo que no tienen alimento. Después de salir de la piscina, los osos caminaron hacia un contenedor de basura en busca de alimento. Uno de los cachorros golpeó accidentalmente la puerta corrediza de cristal de la parte trasera de la casa y terminó rompiéndola. La policía del condado y de Los Ángeles contuvieron a los osos con dardos tranquilizantes y los sacaron de la zona la mañana siguiente. Los osos no causaron ningún daño a nada ni a nadie. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.